Y expertos en la medicina afirman que es necesario que el gobierno tenga un plan para realizar el proceso de vacunación una vez que el medicamento contra el coronavirus llegue al país. Nos llama mucho la atención que todavía a esta altura el estado de Honduras, el gobierno de Honduras y las autoridades de salud pública todavía no tienen una directriz clara y precisa de cuántas vacunas necesitamos, a qué población debemos de vacunar y cuándo van a estar las vacunas aquí en Honduras. Todavía seguimos esperando. Igual como estamos esperando todavía los hospitales inmóviles, estamos con esa incertidumbre con la vacuna. Claro, es importante hacer ver a la población que la vacuna tampoco es la panacea. Las medidas de bioseguridad deben de mantenerse. El deslizamiento social, el lavado de manos por más de 20, 30 segundos. También el uso de la mascarilla, el uso de gafas y protectores de los ojos. La única manera como el virus puede entrar es a través de los ojos, de la boca y la nariz. El buen uso de la mascarilla es fundamental y es importante. Por lo menos hasta en el 2025 todavía no vamos a tener que convivir con el virus. Así que la vacuna tampoco va a desaparecer del virus. Sí se va a controlar. Sobre todo vamos a disminuir la alta incidencia de casos graves de muerte que en este momento todavía lo seguimos viendo en la población hondureña. Muchos médicos, muchas enfermeras, muchos pacientes todavía siguen enlutando la familia y al pueblo hondureño. Y todavía, todavía tenemos gerentes, todavía tenemos autoridades inconscientes que aún viendo el dolor del pueblo hondureño no toman decisiones eficientes, oportunas y científicas. Eso lo que puede evidenciar es la mala gestión que existe en este momento en el Sistema Nacional de Salud.